Voy a relatarles la historia de un buen muchacho y se las vengo a contar Corría el año 84, a los 11 días de junio la luz empezó a mirar Del estado de Sonora, Navajo es la ciudad, tierra de mucho talento no lo podemos negar Se los voy a comprobar Visión pa' los negocios, ahora es un gran empresario, lo ha sabido demostrar Así es el compagüero, un orgullo de su padre y familia por igual Lo distingue ser humilde y sencillo de verdad No le importan las envidias ni enemigos que más da Solo sabe trabajar Mucha pasión por el béisbol Ese rey de los deportes cuantas alegrías da Como jugador activo En su espalda al 16 siempre le gusta portar Sudando la camiseta porque le gusta ganar Es el éxito del güero, nunca se echa para atrás No hay nada que averiguar Le da gracias a Dios padre Por todo lo que le ha dado por nada lo cambiará Hoy le dice a sus amigos No me voy ni me retiro porque apenas va a empezar Jalemos una bandona y un cierreño pa'l estrés Los quiero a todos reunidos porque así debe ser Dice el güero 16 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 Dice el güero 16